Es una producción nacional. Todas las obras del Señor, bendigan al Señor. Cántenle y glorifíquenlo eternamente. Damos inicio al programa Un Canto Nuevo para el Señor, con Joan Parilli. Un espacio dedicado a dar gloria a Dios y a propiciar la santificación de todos nuestros hermanos a través de la música. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, damos inicio al programa Un Canto Nuevo para el Señor. Hola hermanos, un gran saludo, bienvenidos a una nueva edición de Un Canto Nuevo para el Señor. Les habla Joan Parilli y estamos dando inicio a esta nueva temporada de programas. Y como siempre, pues nos ponemos en manos de Papá Dios, de nuestra Santísima Madre, para que nos guíen, para que nos conduzcan en todo lo que ellos desean que hagamos aquí en este programa. Para la gloria, para la honra de Papá Dios. Y como siempre, pues comenzamos con nuestro momento de oración y canto, que es importantísimo. Es una invitación que de hecho siempre hacemos aquí en el programa para que cada uno de ustedes, también a lo largo del día, puedan tomar aquella parte del Evangelio, del Salmo o de alguna lectura que hayan, por supuesto, leído en el inicio del día, en la mañana, al escuchar la Palabra de Dios, la Santa Misa, y la puedan repetir durante el día. Y si lo hacen con música, pues muchísimo mejor. Y esa, pues, es la propuesta con la que siempre comenzamos el programa. Hoy vamos a tomar la lectura de un salmo, específicamente la antífona, y lo vamos a hacer repetidas veces a modo de ejaculatoria. Y por supuesto, lo vamos cantando. ¿Quién confía en el Señor? No desespere, 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 ¿cuánto del Señor? No desespere, ¿quién confía en el Señor? No desespere. ¿Quieres en el Señor? de músicos católicos todos los días estamos publicando una ejaculatoria cantada similar a esta que acabamos de interpretar y si ustedes lo desean pues se pueden suscribir al canal al sitio web y allí pues perfectamente pueden todos los días acceder a esta grabación de la ejaculatoria se pueden comunicar con nosotros a través de distintos medios uno de ellos es el 0412 667 99 76 recuerden que también tenemos nuestras redes sociales funda guión bajo música en instagram lo tenemos también en twitter y por supuesto estamos también en facebook nuestro sitio en internet tenemos dos sitios uno es fundamusica.org y el segundo sitio también de la fundación es ministeriodemusica.net cualquiera de los dos van a encontrar pues nuestros contactos y por supuesto también en uno de los sitios web van a encontrar distintos materiales que se han venido publicando a lo largo de los años desde la existencia de la fundación si ustedes de hecho quieren formar parte de la fundación de forma activa bien sea desde sus parroquias pues contáctenos que hay ese deseo de colaborar de contribuir hay muchas formas por supuesto de participar evidentemente musicalmente es una de ellas pero también hay muchas otras formas en que pueden ustedes participar en la fundación de músicos cantos católicos vamos con música y regresamos en un instante aquí en un canto nuevo para el señor cantar es propio de quien ama la voz de este cantor es el fervor del santo amor san agustín están escuchando un canto nuevo para el señor y ahora queremos presentar una sección del programa que se llama cantemos con la vida es muy importante reflexionar un poco al respecto porque el señor nos pide reiteradas veces que cantemos un canto nuevo que a final de cuentas no es otra cosa que amar a dios y al prójimo como jesús nos ama entonces queremos proponer aquí desde el programa una serie de acciones de actividades que cada uno de ustedes puede desarrollar a lo largo de sus días basados por supuesto en las obras de misericordia y cada uno pues va según sus planes de la semana su plan del día desarrollando unas u otras pero es evidente que para poder hacerlo hay que repasar hay que recordar cuáles son las obras de misericordia tengamos presente que hay obras de misericordia corporales y obras de misericordia espirituales dentro de las obras de misericordia corporales tenemos dar de beber al sediento dar de comer al hambriento vestir al desnudo visitar a los enfermos visitar a los presos acoger al peregrino y enterrar a los muertos ahora bien hablando un poquito de cada una de ellas para cada uno de nosotros es bastante fácil desarrollar a lo largo de nuestra semana estas actividades si las planteamos de la siguiente manera porque entiendo yo que muchas veces nosotros decimos bueno pero yo quizás no tengo el tiempo suficiente para visitar todos los días a los enfermos todos los días a los presos este no entiendo muy bien cómo es esto de acoger al peregrino de abrir las puertas de la casa a un desconocido sé que esas situaciones han pasado por nuestra mente cuando escuchamos estas obras de misericordia corporales entonces cuál es la idea cómo vamos a cantar con la vida ese cántico nuevo que el señor nos pide bueno vamos a ir dando algunos tipsitos algunas ideas que podemos hacer dar de beber al sediento o dar de comer al hambriento hay una práctica que me parece muy viable que podemos desarrollar en nuestra casa sin ningún inconveniente y es en nuestra casa e incluso desde nuestro vehículo para aquellos que tienen un vehículo es que por ejemplo ustedes van al supermercado y disponen ciertos alimentos para poderlos distribuir entre los hermanos que seguro todos los días en algún momento en algún espacio de la ciudad se les acerca a cada uno y les pide una colaboración a veces es ese joven que está allí pendiente de limpiar el vidrio del parabrisas a veces es esa señora que está con su niño también en el semáforo pidiendo que le compren un simple caramelito o está a la salida de algún local comercial también pidiendo que por favor le compren un lápiz si es evidente que estas personas de una u otra forma si por supuesto quieren ganarse la vida con estas actividades pero para nosotros si analizamos un poco más allá pues de una u otra forma ellos están pidiendo que por favor les colaboren ciertamente algunos les compran ese lápiz le compran el caramelo pero sabemos que eso no es todo si lo que ellos van a requerir para por ejemplo almorzar ese día o darle de comer a ese niño que están cargando en brazos entonces por qué no tener allí en el carro siempre como una especie de despensa donde por qué no guardamos un arroz guardamos una harina si algo que sabemos que va a ser fácil de entregar cualquiera pues evidentemente también puede recurrir a darle dinero es lógico pero podríamos también nosotros apelar a esto de disponer de algún alimento para hacérselo llegar hay otras personas que también ojo estoy compartiendo anécdotas que he visto que se realizan o sea no les estoy planteando algo que yo diga bueno esto se me ocurrió y de pronto lo pueden hacer no no he visto que ese tipo de prácticas se han llevado a cabo y son valoradas por las personas que la reciben esa ayuda y otra práctica por aquello de dar de beber al sediento y dar de comer también al hambriento es en la misma casa en el hogar de nosotros pues siempre ha sucedido según el sector donde vivimos y demás que alguien nos toca la puerta pidiendo ayuda si alguna colaboración sobre todo pasa mucho en lo que son las casas no tanto en los edificios pero en las casas de pronto ustedes ya saben que hay una señora o un señor que recurrentemente toca a su puerta pidiendo por favor algo de ayuda bueno nosotros podríamos tener allí también esa consideración cada vez que hacemos nuestro mercado semanal de decir bueno voy a comprar más comida no solamente para mi familia que vive conmigo sino también para la familia en cristo que todos los días me toca la puerta de la casa y me pide que por favor le dé algo de comer entonces podríamos preparar si somos cuatro en casa esa quinta arepita rellena de queso de jamón lo que ustedes deseen incluir precisamente aguardando a ese hombre o a esa mujer que seguro va a tocar la puerta de su hogar a lo largo del día compartimos estas pequeñas ideas para cantar con la vida cantar ese cántico nuevo basándonos en las obras de misericordia semana a semana iremos desglosando un poco cada una de estas obras y por supuesto haciendo la invitación para que cada uno se haga ese plan diario o ese plan a lo largo de la semana están escuchando un canto nuevo para el señor recuerden se pueden comunicar con nosotros a través del 04 12 667 9976 y también lo pueden hacer a través de nuestro sitio en la internet www.fundamusica.org fundación de músicos católicos vamos con más música continuamos en el programa un canto nuevo para el señor y en esta sección que tendremos también con el favor de dios de forma acostumbrada al igual que las secciones precedentes y la oración cantada la sección de cantemos con la vida pues en esta sección que se llama para afinarnos en el tono perfecto lo que queremos es compartir reflexiones diversas que nos van a ayudar como por supuesto músicos de papá dios pero también como hijos de dios es decir esto va para todos en general esto no es una propuesta para los músicos únicamente a pesar que evidentemente no usamos ese término afinarnos y es que lo que buscamos con esto es que nosotros podamos afinar nuestra vida en el tono perfecto que dios quiere para cada uno de nosotros pues somos padres y necesitamos pedir por ejemplo en el caso del rol de los padres esa afinación exacta que el señor quiere para que nosotros podamos estar en sintonía con él y por supuesto a su vez dar el tono perfecto al interactuar con nuestros hijos al dar testimonio a nuestros hijos a nuestra familia por ejemplo cuando estamos en el rol de trabajadores igual ahí necesitamos estar afinados en ese tono perfecto que el señor quiere para ser buenos compañeros de trabajo para hacer luz en el trabajo cosa que por supuesto también aplica a la casa no como padres pero bueno dado que estoy poniendo el ejemplo laboral pues lo abordo directamente es decir que nosotros en el trabajo no seamos una piedra de tranca que no seamos aquellos compañeros de trabajo que cuando nos ven llegar dicen silencio silencio que ahí viene y vamos a ver si viene hoy de genio que nos tienen a veces hasta cierto temor de tratar alguna conversación o de acercarse a saludarnos porque saben que somos propensos de pronto al chisme o a la pelea o a la burla bueno incluso el mismo bullying que sucede no solamente en los salones de clase otro de los roles al cual cualquiera de nosotros que nos esté escuchando que es un joven que está estudiando en el colegio pues por supuesto se puede ver identificado no solamente porque le estén haciendo bullying sino también porque él puede estar haciendo bullying y esto pasa también en nuestros grupos en nuestros apostolados sucede incluso en el mismo coro si nosotros nos encargamos de afinar la guitarra de afinar el 4 en su momento en esas temporadas donde lo utilizamos este incluso de vocalizar y calentar nuestras voces y tratar de desde el punto de vista técnico musical tener todo debidamente dispuesto para cantarle a papá dios en la santa eucaristía pero minutos antes de comenzar la eucaristía quizás teniendo ya afinados los instrumentos no teníamos afinado nuestro espíritu nuestra mente porque porque quizás peleamos antes de ir a la misa e incluso discutimos con alguno de los hermanos porque nos propuso que interpretamos algún canto y yo no lo quería interpretar o porque sin ni siquiera intercambiar palabras con el hermano mentalmente estoy desafinado porque lo critico o porque lo juzgo o porque le envidio si eso sucede eso sucede en nuestros corazones entonces la propuesta de esta sección es hacer esas reflexiones por supuesto en el programa pero también quiero invitarles a sumarse a las reflexiones que diariamente estamos compartiendo en nuestros canales habituales de la fundación de músicos católicos por tanto el que se quiera sumar bien sea a nuestro grupo en whatsapp o en telegram por supuesto el grupo de la fundación de músicos católicos donde diariamente compartimos estas reflexiones para afinarnos en el tono que dios quiere para cada uno de nosotros junto a otras publicaciones como el caso de cantos sugeridos para el siguiente domingo la salmodia del domingo incluso hacemos compartimos estamos compartiendo una ejaculatoria cantada esos diarios con el objetivo de que tengamos ese recurso como ya lo mencionamos al inicio del programa entonces el que desee sumarse a nuestro espacio en telegram en whatsapp nos puede enviar un mensajito al 0 4 12 6 6 7 9 9 7 6 repito el número 0 4 12 6 6 7 9 9 7 6 por tercera vez lo repito 6 6 6 7 si 9 9 7 6 nos envía un mensaje y éste nos indica allí pues por favor agréguenme al grupo de whatsapp o agréguenme al grupo de telegram si se agregan por cierto al grupo de telegram tiene la gran ventaja de que van a poder acceder a todas las publicaciones previas de esta sección para afinarnos en el tono perfecto que dios quiere para cada uno de nosotros vamos con más música están escuchando un canto nuevo para el señor mi nombre es johan parili y agradecido de que estén en sintonía del programa y Andes y y y ¡Gracias!